¿Querés mantener tu ropa ordenada con un estilo único y versátil? Entonces necesitas este perchero móvil de Garnik. Su diseño portátil te permite llevarlo a donde lo necesites. Y cuando no lo uses, se desarma fácilmente para ahorrar espacio. Es súper práctico, porque no solo podés colgar ropa, sino también tenés un estante para poner una mochila, zapatillas o lo que quieras. Es muy fácil de armar y no se necesitan herramientas. Se ensambla rápido y sencillo. Si querés mantener tu ropa ordenada y con un estilo elegante, te lo súper recomiendo.